Hola, con este objeto de aprendizaje vamos a manejar VSCode con control de versiones a través de Git. La intención es seguir este esquema que aquí tenemos, en el que haremos la instalación, prácticamente lo único que voy a decir es que cuidado hay que tener, y inmediatamente ya cogeremos una tarea en la que veremos que hay referenciado un repositorio GitHub que nos interesaría conar y empezaremos de esa manera y así ya iremos viendo algunos de los elementos básicos necesarios dentro del funcionamiento de Git dentro de VSCode, que básicamente se puede hacer de tres formas, o bien a través de terminal, bien a través de ciertos menús localizados en dos lugares diferentes del VSCode. Cuando uno instala VSCode, en principio en este menú principal, pues solamente aparecen cuatro ítems y si uno va añadiendo extensiones, pues es posible que le aparezcan más menús o submenús en este, digamos, menú lateral. Lo que quiero decir es que cuando lo hayáis instalado, veréis que tenéis una referencia directa a Git, pero cuando la pulséis, a diferencia de como aquí aparece, que yo ya he instalado Git, os aparecerá un mensaje diciendo, oiga, usted ha instalado VSCode, pero le hace falta instalar Git, y ya os referenciará directamente donde están los ejecutables de instalación y os enganchará o os linkará directamente hacia ese lugar. La instalación es muy sencilla, prácticamente siempre las opciones por defecto, y únicamente en un determinado momento os preguntará, oye, pues, ¿qué editor utilizaría usted asociado a esta herramienta? Y ahí decís VSCode y se acabó. Es decir, la instalación no tiene más historia. Y aprovecho que estoy aquí, a que si vamos a trabajar con System Berylog, que os añadáis una extensión específica para trabajar con System Berylog. Yo creo que la más cómoda es esta que aquí tenéis, ¿vale? Hay varias, las he probado varias, y esta ayuda bastante para escribir y para detectar errores fácilmente con su instalación, que es muy sencilla y muy básica. Hola, voy a mostraros con este vídeo rápidamente cómo podéis empezar la tarea, y, en este caso, descargando la información que os he proporcionado a través de un repositorio GitHub. Entonces, vosotros tenéis en los recursos adicionales cierta información, pero aquí tenéis el material ajustado donde está el repositorio. Y, entonces, de este repositorio, pues, vamos a ver cómo bajarnos la información. Entonces, tenéis que ir a código y guardaros esta dirección. Una vez que hayáis hecho esto, pues, se supone que vosotros abriríais el Visual Coder, que ya está medio preparado para control de versiones, abriríamos un folder que aquí he preparado yo, que he llamado tareas isdigit, ¿vale? Seleccionamos esa carpeta, en principio yo no tengo nada, ¿vale? Control de versión estada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es clonar ese repositorio que tenía Go en GitHub. Entonces, abrimos un terminal y con este comando clonamos qué repositorio, pues, como tenemos almacenado la dirección del repositorio, pues, ya solicitamos ese clonado, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esa dirección y ya tenemos aquí toda la información que había en ese repositorio. Si yo ahora empiezo a hacer cambios, vamos a suponer que yo quiero ya empezar con el entregable, ¿vale? Y en el entregable, pues, hay un fichero ya que os proporciono, que es el Shiftcer2D, que forma parte del datapath, ¿vale? Y lo podemos abrir, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, yo me puedo plantear hacer modificaciones, ¿vale? Como esta, ¿vale? E inmediatamente ya me aparece aquí un código indicando de que ha habido aquí una modificación. Podría añadir, por ejemplo, un comentario. ¿Vale? Este es un elemento del datapath. Y podría, por ejemplo, esta línea, pues, quitar este hueco, ¿vale? Y también me aparece con un código, aquí en este caso diferente, pues, lo que son líneas que se han quitado, líneas que se han modificado y líneas que se han añadido. En este caso, no sé por qué no detecta como línea que se ha añadido. Ahora sí, ¿vale? Sea línea que se ha añadido, línea que se ha modificado, línea que se ha quitado. Bueno, esto es simplemente para que veáis que el control ya está funcionando. Pero me dice que no está salvado. En el momento en que yo salvo, con control S, vemos ya en el control de versiones, como me dice que hay cambios. Y esos cambios, pues, hay que confirmarlos. Primero se almacenan, ¿vale? Entonces, el almacenamiento, se puede confirmar sin almacenar, pero bueno, por seguir los pasos, pues, hacemos ese stage de los cambios con este signo más. Y ahora, pues, lo voy a confirmar y poniendo un comentario, es decir, esto son pruebas para ver el funcionamiento básico de git. Vale, pues, y entonces, confirmamos. Y ya esos cambios, pues, han sido confirmados. Y qué decir tiene que ahora ya ha desaparecido esta información de esos últimos cambios. De nuevo, si ahora procediera, pues, añadir líneas, o lo que fuera, pues, vuelve otra vez. Vale, volvería yo a hacer un control S. Y en el momento que ese cambio es confirmado, pues, los códigos de colores asociados desaparecen. Otras cosas que se pueden hacer, para aquellos que conozcan más el funcionamiento de GitHub, es que podría, a pesar de haber hecho una confirmación, podría volver atrás, etc. Y es importante porque hay un montón de extensiones que tiene Visual Code para dar una mayor visualización de esa evolución del control de versiones. Aquí está la herramienta básica con la que está instalado Visual Code, pero se pueden añadir extensiones. Quizá esta de GitLens sea una de las más potentes, pero, en principio, con la instalación básica es más que suficiente para hacer las labores básicas de Git. Estas labores básicas de Git, vuelvo a repetir, las tendríamos disponibles en esta extensión básica, con todos estos comandos. También tenemos estos comandos visuales que aquí tenemos, ¿vale? Y, por supuesto, podríamos también utilizar todos los comandos en el terminal típicos de Git, ¿vale? Que aquí, pues, nos diría con este help, pues, todas las posibilidades que tenemos de muchas de las cosas que hacemos con menús que podríamos hacerlo por comando. La riqueza es bastante alta y siempre nos permitiría, pues, tener una evolución histórica de cómo yo voy desarrollando el proyecto y qué cambios he introducido Y, por supuesto, tenerlo perfectamente comentado, no con comentarios en el propio fichero, que no es una técnica final muy adecuada para el revisionado o el control de versiones, sino a través de la propia herramienta del mismo.